por votación cuadrática, que para el mundo web 3 es muy interesante, hay varias opciones. Pero el hecho de que cualquiera, hay plataformas de gobernanza, por ejemplo, que lo que hacen es implementar nuestra función, nuestro protocolo de voto, a su desarrollo, a sus herramientas, a sus opciones de gobernanza que ya tenéis construido. Se apoyan en nosotros porque confían, o al final han visto que han sido ellos los mismos que se han autodemostrado que lo nuestro funciona, y han decidido aplicarlo en sus herramientas de gobernanza adelante. O sea, hacéis como otras empresas tecnológicas un llamamiento a White Hat. No tenemos ese presupuesto que normalmente acompaña a estas llamadas. Ojalá, algún día pronto vamos a mozocar, a ver si hay suerte. Pero, bueno, suerte no, a ver si hay curro y no podemos generar. Pero sí que invitamos a presentar nuestra web o nuestro Discord directamente. Hay las partes públicas de nuestro Discord. Hay una comunidad, no es el tema más sexy del mundo, yo se lo sé. No es el tema más recurrente de uso, yo se lo sé. Lo sabemos, somos conscientes. Pero sí que hay una cierta comunidad, cada vez mayor, que participa de, oye, proponer cosas. Oye, hemos visto esto. Para la comunidad en Internet sí que es atractivo esto que te pidan casi ayuda. Sí, 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 totalmente. Y además, que es algo que es, aunque el hecho de votar, obviamente es mucho más sexy. Y, no sé, crear coches que vuelen, obviamente, sí, es mucho más divertido. Pero es que es súper útil y votamos mucho más de lo que creemos. Y diría, tendríamos que votar mucho más de lo que lo hacemos. Sí, eso iba a ser una de las próximas preguntas. Nos queda un minutillo ahora para la apertura de Wall Street. Si piensas que con este tipo de participación en la democracia más fácil, más directa y más segura, podría implementarse más preguntas a la ciudadanía. También es un tema que no depende de vosotros, evidentemente, depende de gobiernos. Pero participamos del debate porque, al final, sea como empresa o sea como ciudadanos, como empresa nos interesa porque, al final, la tecnología la tenemos, la ponemos a disposición. Como ciudadano, al final, es como cuanto más mejor. Ahora me lo respondes mejor. Vamos ahora a un paroncillo para la apertura de Wall Street. Tenemos ya a nuestro compañero Paul Mielga por aquí y volvemos en unos pequeños minutitos.